El Consejo de Desarrollo Social y Tierra, bajo el mandato de nuestro amado presidente Luis Arce Cacacora, es justamente apoyar la producción primaria, garantizar seguridad alimentaria con soberanía en nuestra población boliviana y también como nuestro gobierno se caracteriza el gobierno de la industrialización. Estamos en puertas de la industrialización y para industrializar necesitamos materia prima agropecuaria. De las más de 130 plantas industriales que está construyendo nuestro hermano presidente Lucho, por lo menos el 70% va a necesitar materia prima agropecuaria. Entonces para esto también debemos prepararnos para entrar a esta era con nuestros hermanos productores. Es por eso que el Ministerio de Desarrollo Israel y Tiezas viene apoyando con diferentes programas, especialmente a este municipio de Chocalla. Estamos interviniendo con el programa de tubérculos y raíces, estamos interviniendo con el programa de hortalizas, estamos también ya para ejecución en las puertas, lo que es el programa de agricultura urbana, periurbana, en el municipio de Chocalla. Posteriormente también estamos con el programa de acceso rurales, estamos con el programa del PAR Empoderar Par 3, se está apoyando también con infraestructura productiva a través del FDI. Dentro del Ministerio de Desarrollo Israel y Tiezas, se está trabajando fuertemente en fortalecer, en mejorar las condiciones productivas de nuestros hermanos productores del municipio de Chocalla. Como pueden observar justamente el día de hoy, tenemos una variedad de productos, entre lácteos, tenemos huevo, tenemos una variedad de hortalizas, pero aquí quiero descartar algo también, de que la mayor parte de esta producción es producida por nuestras hermanas de Chocalla. Son por lo menos del 100% de productores de Chocalla, el 80% son mujeres, y ellas son las que producen en unos sistemas de producción bajo cubierta, como son las cartas solares, invernaderos, también producen en campo abierto, pero en la Chocalla aún todavía seguimos produciendo, se sigue garantizando seguridad de inventario. Y es por eso que también como Ministerio de Desarrollo Israel y Tiezas nos sumamos y apoyamos esta iniciativa y también vamos a apoyar en lo que se va a llevar adelante esta feria agroproductiva ecológica del municipio de Chocalla. Esta feria se va a estar realizando este día sábado, justamente en el municipio de Chocalla, van a estar nuestros productores, productoras, a partir desde las 8 de la mañana, tal vez vamos a tener algunos productores que ya van a estar más tempranito todavía, desde las 6 de la mañana, porque así se trabaja en el campo, posteriormente vamos a estar todo el día hasta las 6 de la tarde. Invitamos a todos nuestros hermanos, hermanas, del municipio de La Paz, El Alto, puedan participar, además de que ese día puedan hacer también una visita turística, también disfrutar del paisaje, del lago, de lo que tiene en la parte turística también a Chocalla y a la vez aprovechar en comprarse las hortalizas, las verduras, los lácteos, los huevos que produce Chocalla. Invitamos a la población, a la seña, a la seña, vayamos a visitar, hagamos un día de campo y volvamos también con nuestras provisiones de la canasta familiar. Estoy seguro que cuando es del productor al consumidor, siempre los precios son más económicos, son precios que incluso nuestras caseritas venden con sus de bajita, posteriormente también con su guiapita. Nuevamente invitamos a nuestra población paseña-alteña a esta gran feria que se va a realizar, la feria agroecológica productiva del municipio de Chocalla en la plaza Pacajes a partir de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Esperemos que pues tengamos bastante concurrencia de parte de la población y también deseamos a nuestros productores que sean buena hora, que haya una excelente venta ese día.